Hoy, 2 de julio del año 2012, en la ciudad de Iquitos, está presente aquí la señorita, ¿me puede dar su nombre, por favor? María Arbildo. Su apellido es... María Arbildo Bum. Dígame, por favor, ¿usted tiene en su poder en este momento una fotografía de una joven? ¿Me puede identificarla? La señorita Juliana, una amiga mía, bueno, que murió. Y la siguiente foto, que es su mamá. ¿Cómo se llama la mamá? Bueno, la conocía muy seguido, pero no recuerdo ya tantos años que no la veo, pero sí a Juliana perfectamente. Sí, salíamos con ella. ¿Cómo le decían a Juliana? Le decían Chucky, porque tenía un cortecito en la nariz. ¿Y a qué se dedicaba Juliana? Bueno, Juliana era una chica desde muy menor, muy chica, era muy liberal, le gustaban las fiestas, estar con las amigas, los amigos, salir, viajar, muy voluntariosa. Y, bueno, siempre frecuentábamos a lugares, a fiestas con ella. Y nunca le veía, bueno, con una persona estable, ¿no? Siempre tenía un enamorado, después otro chico, otro chico, así salía ella. Luego me enteré que ella, bueno, había viajado a Lima, no le vi buen tiempo. Sabía que una persona X por ahí la había llevado y específicamente no sabía a quién, ¿no? O sea, se sabía. Averiguaba por acá, me decían que estaba con uno, después me decían que estaba con otra persona y así sucesivamente, ¿no? Y después, bueno, lo fatal, que me enteré lo que le había pasado. Bueno, después, bueno, la mamá me visitó para decirme, ¿no? Que a su hija le había pasado esto, que si yo me había enterado, le había dicho que sí, efectivamente me había enterado con las noticias. Pero, sinceramente, bueno, yo estoy diciendo, dando esta declaración, pero muy consciente de que ella andaba de su cuenta haciendo a su edad, a su corta de edad, porque era muy, muy tierna. Tantas cosas que de repente otra chica no lo hacían, ¿no? Y yo pienso que ahí la mamá ha debido poner un poco de pare o preocupación por su hija, ¿no? Si la veía así. Pero no tenía ella control de nada, ella andaba de aquí y de allá. Es lo único que puedo decir. Sí, la estimé mucho, era una muy buena amiga. Pero lamentablemente, pues, a veces cada quien busca a veces lo que tiene, ¿no? Y de verdad, este, eso es lo que yo te puedo informar de ella como persona. Pero, ¿se prostituía o es que simplemente salía con amigos y amigas? Esa es otra cosa, es diferente. No, sí, ella, ella sí salía, se vía, cobraba, cobraba por estar con alguien. Y eso no solamente lo digo yo, lo puedo decir bastante gente en Iquitos que la conoce. ¿La mamá sabía que su hija se prostituía? Sí, se supone que sí, porque ella sabía dónde se iba de viaje, con quién se iba y todo. Sí. Se comentaba que tenía una vinculación con alguien que tenía un cargo allá en Iquitos. ¿Que ella? Sí. Bueno, varios amigos de diferentes cargos tenía que salir, no se pudiera especificar una sola persona. Pero sí salía con diferentes personas. ¿Y cuánto cobraba? No, eso no le podría yo decir porque no estaba yo en el lugar, ¿no? Pero sí manejaba su plata ella cuando estaba, bueno, salía, sí, tenía su platita. Siempre estaba con su dinero, se compraba su ropa, sus cosas. Para mí ha sido un balazo de agua saber, bueno, que ella hacía manijibur, que yo, que el tiempo que, bueno, que yo la veía no hacía manijibur ni nada, ni, bueno, no modelaba tampoco. ¿Qué más me puede decir usted, Juliana, si es que usted la conoce, ¿de qué edad la conoce? ¿De qué edad tenía ella cuando usted la conoció? Bueno, yo la conozco desde muy tierna, como le vuelvo a repetir, no puedo especificar exactamente cuántos años, pero lo único que sí le quiero decir es que a su mamá más que todo, ¿no? Que, bueno, no la veo bastante tiempo. La última vez que la vi ha sido para que me diga de unos libros para apoyarla a vender y todo. Pero, a veces la ira, la rabia de lo que ha pasado hace que ella quiera involucrar a muchas personas, de repente, que no, inocente, inocentes, como por ejemplo, hay un abogado, si no me equivoco, que está metido ahí, que es muy conocido en Lima, que, bueno, que yo he podido mirar. El señor, creo, me había ido yo hace mucho tiempo para mirar un caso con él, pero en la vida voy a creer que ese señor está involucrado en asesinato, en crímenes y todo lo demás, ¿no? A veces uno no sabe cuánto daño puede hacer tan solo culpándolo o hablando cada cosa o poniendo en un papel o escribiendo, ¿no? No se puede saber cómo se siente esa otra persona también al ser involucrado en un caso como este. Hay que ponerse la mano al pecho también y tratar de hacer justicia, pero no de esa manera. Con la injusticia no se puede hacer justicia. Eso es lo que le puedo decir. ¿Y qué decía ese libro que usted le ayudaba a vender? Bueno, nunca le ayudaba a vender. Nunca, nunca le ayudé. Simplemente ella, la mamá, se había ido a comentarme que quería que le apoye a la venta de los libros. Pero no podía porque siempre hago mis eventos, yo estoy pendiente de otras cosas. No tenía tiempo para estar haciendo eso. ¿Y a qué se refería ese libro? Creo que a la forma como han asesinado a su hija. No, a mí no me pareció una muy buena idea, sinceramente, lo del libro. Porque me parecía que ella como si quisiera lucrarse de la, como un negocio, lo del crimen, lo que pasó. Sinceramente, en memoria de mi amiga no me hubiera gustado que, bueno, pase eso. Y eso es mi apreciación. ¿Sabe usted dónde vivía ella? Claro, vivía ahí en la calle Pebas, cuadra 15, si no me equivoco, 15. ¿Y la mamá está actualmente, va siempre a Iquitos, o vive en Iquitos, en Lima? Que yo sepa, la mamá para en Lima, viendo su caso de su hija, ¿no? ¿No sabía usted que el caso ya culminó en la Corte Suprema? No, no le pudiera decir, no estoy al tanto absolutamente de nada, de nada de esto, ¿no? Más ahora que están queriendo hacer una averiguación de cómo era ella, y yo pienso que yo no estoy mintiendo, estoy diciendo la verdad. Y creo que en estos casos, este, a veces es un poco dura comentar algunas cosas, pero es así, ¿no? Yo no tengo por qué mentir. Ni estoy siendo condicionada a nada, ni pagada, por si acaso, ni nada por el estilo. Estoy acá porque me están preguntando y me están contando de tanto daño que están haciendo otras personas, ¿no? Y yo estoy hablando con la verdad. Entonces, en conclusión, Juliana Villacorta García, a quien usted ha reconocido en esa fotografía, ¿se dedicaba a la prostitución? Bueno, sí, efectivamente sí salía a hacer sus cojas por ahí. ¿Y hay otras personas más en Iquitos que también podrían declarar como usted, que la conocían, que ella se dedicaba a eso? De repente puede llegar a algunas personas que sí, sí, creo que sí, hay varias amigas de ella, que se ha conocido. ¿Y los lugares a los que se iba con esas personas a las cuales ella salía? ¿Usted me podría mostrar? No se preocupe, yo de acá le llevo a los lugares que yo he encontrado. Muy bien. ¿Quiere agregar algo más a usted? No, volver a repetir, sí, yo sé que este video de repente lo va a ver la señora, no sé. Decirle que no le estoy haciendo ninguna venganza, ni odio, ni pago de nada, pero... Hay personas muy inocentes que están metidas en este caso, que yo, bueno, me enteré recién. Y me gustaría que usted, de mamá, de mamá, haga justicia, de verdad que sí, porque tampoco se puede quedar así la muerte de Julia. Pero no lastimando a personas o haciendo cosas a personas que no tienen nada que ver. No solamente se trata de decir, sí, esta persona está involucrada, que esta persona esto, esto sin pruebas de nada. Es así. Eso es todo lo que tengo que decir. Gracias.